distintos focos de incendio en la provincia de Santa Fe, distintos focos de incendio ya el quinto día consecutivo y le doy la bienvenida en este caso a nuestra compañera Gabriela García que está del otro lado, ¿cómo estás Gabriela? Gracias por tu conexión. Hola, ¿cómo te va Matías? Muy buenas tardes para todos. Y sí, acá, a diferencia de nuestro amigo ahí en Misiones, este pugilista que boxea y la lucha, acá estamos hablando de la lucha del fuego ¿no? Y bueno, acá se está viviendo muy arduamente a través de los bomberos, ¿no? De los bomberos voluntarios y también de brigadistas que en este caso se han sumado para poder combatir el incendio en las islas. ¿Qué cantidad de hectáreas, Gabriela, ha sido afectada y cómo es la situación actual? Mirá, todavía no se hizo un relevamiento sobre la cantidad de hectáreas que están siendo quemadas, ¿no? Pero sí se tiene muy en cuenta el tema de poder frenar esto para poder dedicarse a justamente lo que me estás pidiendo, ¿no? A ver el control y ver cuántas hectáreas se pueden llegar a haber quemado durante esta jornada y las cinco jornadas anteriores que también comenzara este foco de incendio, ¿no? Lo que sí se tiene en cuenta que son de cinco a ocho focos por día que se están, este, avivando, ¿no? Y que, bueno, que están continuamente tanto los aviones hidrantes como el helicóptero tratando de desofocar. Tal cual. Un largo trabajo por parte de bomberos, de defensa civil y todos justamente los dispositivos de emergencia que dispone la provincia para poder controlar. Y no es la única provincia que está trabajando por esta situación. Te cuento que nosotros nos encontramos geográficamente en este momento en la ciudad de Córdoba capital y vemos cómo caen partículas de carbón producto de los incendios en las tierras. Así que está complicada la situación a nivel general, país, con respecto a los incendios. Tal cual. Vos sabés que, bueno, yo vengo de Córdoba, ¿no? Y ahora estoy viviendo acá en Santa Fe. Estuve la oportunidad de vivir los incendios del año pasado en la zona de Punilla, toda la zona que fue realmente desbastada. Nunca se había visto algo igual en Córdoba. Y bueno, por eso es que se estaba pidiendo también de buscar de profesionalizar los bomberos que se dediquen solamente a eso. Se había hecho un pedido a nivel nacional de que el bombero no solo sea voluntario, sino que también reciba un sueldo, una obra social, tenga un montón de otras cosas para lo cual se especialice y esté continuamente también preparándose, ¿no? Porque no es lo mismo el bombero de alta montaña que el bombero de zona llana, ¿no? Nos pasó ahí en Córdoba que el bombero de zona llana vino a querer apagar los incendios de montaña y terminamos internando bomberos con fracturas, con un montón de problemas, problemas pulmonares, porque se hacen tubos entre las sierras. Y en este caso, como también acá, la zona llana, el viento es uno de los factores más peligrosos, ¿no? Que se puede tener. Así que con más razón hay que tener este profesionalismo y esta capacidad para poder enfrentar algo tan temible como es el fuego. La verdad que sí, Gabriela. Te tengo que despedir porque el tiempo nos está apresurando, pero el llamado conciencia, tanto de ciudadanos, porque lo podemos prevenir. ¿Cómo? Con distintos cuidados que se van compartiendo en distintas campañas de lucha contra el fuego, tener cuidado de las fogatas, vidrios, cigarrillos, mantener los terrenos limpios, separar justamente con guardas antifuegos justamente los terrenos. Y un montón de cuestiones más que tenemos que tomar un poquito más de responsabilidad para que esto no se nos vaya de las manos. Tal cual. Bueno, en este caso, para cerrar, te comento que Roberto Rioja es secretario provincial de Protección Civil, aquí que está a cargo justamente en el puerto de Santa Fe, donde está, digamos, centralizado este operativo, ¿no? Y bueno, sabemos que en Córdoba está Diego Concha, que es muy conocido, yo lo conozco a él y a toda su familia, que también se encarga en Córdoba de todo lo que es el fuego, y bueno, y a nivel nacional. Así que esperamos que estas provincias y nuestro país se consenticen del problema del fuego y lo que ocasiona la refuerza a nivel biológico, ¿no? Tal cual. Un abrazo, Matías. Muchas gracias.